¡Ho! 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 ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Kimberly Sanboy y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les traigo un video bastante interesante porque les voy a estar hablando sobre los premios Nobel. Todos hemos escuchado fulanito de tal, quien ganó el premio Nobel de la Paz en el 2012. Todos hemos escuchado eso, en diferentes escenarios, pero siempre nos han hablado sobre los premios Nobel. Y es importante que conozcamos qué son y conozcamos su historia. Así que en el día de hoy les voy a estar hablando sobre eso mismo, qué son los premios Nobel, su historia, su importancia y todas esas cosas. Así que no charlemos más y ¡vamos a comenzar! Su historia inicia en el 1895 cuando Alfred Nobel firmó su último testamento, en el cual él decía La mayor parte de su fortuna iba a ser entregada para realizar una serie de premios donde se valorara la literatura, medicina, química, física y se valorara también la paz. Digamos que su familia no estuvo como muy muy de acuerdo en esto que él había dejado. Y por ende no se ponían de acuerdo hasta el 1901 cuando se llevó a cabo la primera edición del premio Nobel. Existen grandes figuras que nosotros conocemos por su trayectoria que han ganado premio Nobel, como es Albert Einstein, Martin Luther King Jr., Alfred Fleming, entre muchísimas otras personas. Ahora sí, vamos a conocer ciertas curiosidades bastante interesantes acerca del premio Nobel. Solo el 5% de las personas que se han premiado a lo largo de los años son mujeres. Algo que me parece muy interesante de estos premios es que no se tome en cuenta el país donde tú vienes, lo cual me parece bastante interesante. El premio Nobel de la Paz existe gracias a las mujeres. La persona más joven en ganar este premio fue Malala, quien en el 2014 recibió este premio con tan solo 17 años. Y otra curiosidad que probablemente no sabías es que hoy, 10 de diciembre, se celebra el Día Mundial del Premio Nobel. Y por esto he decidido justamente escoger este día para realizarles este video. Y nada, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya encantado demasiado. Si es así, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para nunca. Espero nunca perderse uno de mis videos y se hagan mis redes sociales que son estas. Ya que por allá también les creo contenido bastante interesante. Nada, recordarles que durante este mes de diciembre estoy subiendo videos desde el 1º hasta el 25 de diciembre todos los días con la sección de 25 días con Kim. Espero que de verdad les guste. Al final de este video te voy a dejar la lista de reproducción la cual actualizo todos los días para que puedas enterarte del contenido que voy subiendo. Créame que está bastante interesante y me emociona bastante. ¡Hasta un próximo video! ¡Chao!